Rodrigo Lusich estalló de indignación contra Mamón, me parece cínico y griega. Hey Mamón navega por una tormenta, que se desató a partir de la denuncia mediática de Lucas Benvenuto. En la que lo acusó de abuso. El efecto multiplicador de un hecho tan sensible sumió al cómico en el centro de las polémicas y por eso salió a hablar, en una entrevista con Jorge Real. En ese diálogo con el periodista de C5N, el ex conductor de la peña de Morphe soltó varias frases controversiales. Principalmente aquella en la que le anhela una sanación al alma del joven que lo denunció, con una causa que se cerró en 2020. El análisis del material se transformó en un abordaje exhaustivo de los programas de televisión. Como en el caso de Socios del Espectáculo, donde Rodrigo Lusich acudió a la sinceridad para expresar sus sensaciones de repudio contra Hey y sus dichos sobre Benvenuto. Con un lenguaje corporal de indignación, el conductor del 13 se sumergió de lleno en la intención de exteriorizar su reacción ante la nota de Mamón con Real y sin miramientos disparó su lectura. Yo particularmente me quedé, mal, cuando volví a ver el extracto con la frase, le deseo que salve su alma. En la continuidad de su pensamiento, Rodrigo apretó el acelerador y fulminó a Hey, me parece que decir eso en este momento es de un gran cinismo. No es para ahora. Es inoportuno, esa es a la palabra. Decirle a alguien que te está denunciando por televisión después de lo que ha sufrido. Más allá de que se lo haya dicho personalmente, que le diga por la tele que sane tu alma. La verdad es que a mí me parece cínico. Para terminar, Lusich ratificó lo que piensa de este caso tan conmocionante, me parece terriblemente cínico. Te abrazo, que sane tu alma. A un chico que sufrió lo indecible, más allá que se demuestre si tenía 14 o 16. Me da una mala sensación, en el pecho. Que le digas que sanes tu alma a alguien que abusaron de chico.